De Cuba, esta es su gente. Cuando se habla de difusión, promoción y defensa a ultranza de los más genuinos valores culturales de Cuba por el mundo, sin duda alguna tenemos que mencionar a JLP Music Management, empresa de gestión de eventos fundada en Madrid por un serio, responsable y muy profesional emprendedor cubano, Jorge Luis Pérez Rojas, quien desde 1992 hasta la retirada de los escenarios de la agrupación se desempeñara como manager de la internacionalmente conocida vieja trova santiaguera. De su mano, hoy recorren el mundo prestigiosas agrupaciones musicales cubanas, como son el seteto santiaguero, el quinteto típico oriental, jóvenes clásicos del son, vocal tempo, el quinteto de cuerda diapasón o la solista Mayelín Naranjo, entre otros. A lo largo de más de 20 años, su objetivo siempre ha sido la representación de un amplio espectro de agrupaciones musicales que aporten diversidad, ofreciendo consolidadas propuestas y a la vez producir eventos con una filosofía de flexibilidad, creatividad y perfecta ejecución. JLP Music, Manager Man, ha tenido siempre como objetivo la comercialización de nuestros artistas, así como la creación, diseño y producción de eventos para particulares, empresas e instituciones, cantando siempre a la filosofía del cliente y el objetivo final. Amigos y amigas de Radio Online con Acento Cubano, con gran satisfacción les presentamos a este amigo cubano, con quien pueden ustedes contar si de organizar su evento se trata. Anímese, escríbanle un correo a jlpcubanmusic.com. El resultado está garantizado. De Cuba, esta es su gente. El zumbajo de la loma vino a quedarse en el llano, con acento cubano.